Carlitos Armas era el líder de lo comía, Carlos Armas que tenía una facha tremenda Lo voy a hacer bailar rápido porque si no va a estar con todo el pelo que se le viene en la cara, es tremendo Bueno señores, atención, se vienen Solange Baez y se gira el polaco Vamos todavía polaco, se vienen con un tema de lo comía, con una que sepamos todos Música maestro, vamos Vamos polaco Vamos niñez Música Disco Ibiza, loco mía, moda Ibiza, loco mía, loco Ibiza, loco mía, sexy Ibiza, loco mía, mar Ibiza, loco mía, sol Ibiza, loco mía, marcha Ibiza, loco mía, crazy Ibiza, loco mía ¡Esto! ¡Esto! ¡Loco mía! ¡Loco mía! ¡ dignity Joio! ¡Buenos��! Disco Ibiza, loco mía, moda Ibiza, loco mía Loco y pizza, loco mía Sexy pizza, loco mía Mari y pizza, loco mía Loco mía Crazy pizza, loco mía Marcha y pizza, loco mía Loco mía, get your body grooving Ain't nothing to do, but let your body do Get it? Loco mía, get your body grooving I'm a nigga for you to go Let's keep getting down Loco mía Loco mía Loco mía Ahora sí Loco mía Loco mía Loco mía Loco mía Con la manita se le cura ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, polaco todavía, señores! ¡Muy, muy bueno! Se paran las chicas Me estaban diciendo que han sallado Mucho más en esta semana El polaco Hay mucho más ensayos Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!